Hola amigos, ¿cómo están? Acá la tía Helga está acostada de guata porque les voy a contar, voy a poner en silencio esta hueá, perdón, en mute porque les voy a contar que me hizo dos videos mi novio no, perdón, no el novio Pololo ¿Por qué Pololo? Porque no ha entregado a ni yo mientras no haya ni yo, no pasa de la categoría de Pololo a novio bueno, les voy a contar que estoy súper chariada y este guano hoy día no, tiene la pasada porque está conmigo hoy día en la noche porque me hizo dos videos y me los cortó el sábado no, no hay mambo el sábado me quedo acá en la casa ahora ustedes se preguntarán ¿me quedaré con el Pololo o me quedaré sola? veremos cómo se porta mi tío ahora en la noche, hueón porque a lo mejor la tía es que el guen no le da la pasada así que ahí veremos ríete, hueón ¿para qué me cagaste con el video? ríete, que se ríen nomás de ahí les voy a presentar al Pololo que haga mérito nomás o como dicen, como le digo a mis presos tienen que hacer conducta así le digo a mis presos cuando los hueones quieren salir en libertad tienen que hacer conducta así que acá mi tío tiene que hacer conducta no le gustan nada mucho las palabras que yo digo se ríen de mí no le gusta nada mucho que yo hable así como en coa y hable como ordinaria pero si él me quiere me tienen que querer como soy nomás me querrá con lo bueno, con lo malo con lo decente, con lo ordinario él verá si me quiere o no me quiere y si no pata por la raja nomás pues amigo si la voy a descortar la voy a descortar como si me está ay me está mirando si tan rico me hace así que corte no, no voy a cortar me encanta, me encanta, me encanta el pololo me encanta pololo que tuve hace 30 años hueones más de 30 años se matan cuando era adolescente ya amigos de ahí les cuento más historias estúpidas la tía Gelweb miren estoy acostado así con las patas la bombona se ríe cuando me tiró en la cama así porque dice ay mamá parecía adolescente yo soy adolescente y ahora que esté con pololo nuevo más adolescente soy capaz que se moleste ahora porque se me ven las pechugas pero bueno ya filo nomás ya un besito amigos